El sismo del 2021 ocasionó una enorme grieta en la calle donde vive Ivette. Y dicen que además de causar daños en inmuebles, les impide vivir tranquilamente. Sí, cuando uno se quema con leche, al joco que le sopla. Vecinos de la Alcaldía Tláhuac viven preocupados luego de la aparición de una grieta, la cual ha generado afectaciones en algunas viviendas. Aquí en la colonia agrícola metropolitana, a consecuencia del sismo de septiembre del 2021, se originó una grieta en mi domicilio, bueno, en la calle. Desgraciadamente está afectando mi domicilio, el domicilio de mi vecino que es el OT2, mi vecina de enfrente. Ivette asegura que dicha grieta atravesó su domicilio. Por ello, hizo un llamado a las autoridades, aunque afirma no haber obtenido alguna respuesta. Hicieron el reporte, vaya, y lo único que comentaron es de que se iba a dejar el reporte en Tláhuac, y de ahí para acá no nos han dado mayor solución, nada más vino la alcaldía a revisar, no hizo más allá. A su decir, la hendidura es demasiado profunda, por lo que han rellenado en constantes ocasiones. También hemos tratado de medir la profundidad, de hecho se va hasta un palo de escoba, se va. Se ha rellenado un poco con cascajo de los mismos vecinos que han tenido trabajo de construcción aquí mismo. Un estudio geotectónico realizado por especialistas de la UNAM y la UAM determinó que el 98% de las viviendas ubicadas en esta alcaldía han sufrido de hundimientos y grietas, las cuales fueron registradas antes del sismo del 19 de septiembre del 2017. Sin embargo, la alcaldía no les ha informado sobre esta falla. IBED exige a las autoridades poner cartas en el asunto, ya que se ha convertido en un peligro para todos los habitantes, transeúntes y automovilistas de la calle Barbero de Sevilla. Yo solicito a la alcaldía que nos haga caso y que venga a darnos solución, ya que no vamos a esperar a que se haga un socavón y que se origine un accidente más grande o se llegue a perder una vida. Esperamos que la licenciada Berenice Hernández nos haga caso. A ver, uno conoce su calle y si se te hace una grieta, pues sí te espantas y le hablas a la autoridad. Y no te mintieron. Allí en Tlahuac te dijeron, aquí se queda. Y ahí se quedó. No han hecho nada. Ahora, vienen los tiempos electoreros. Entonces, pueden pasar dos cosas. Una, que te atiendan muy rápido para garantizar el voto. U otra, que alguien venga a prometerte que va a arreglar tu calle si votas por ellos. U otra, que si un día vayan a llenar la zanja esta. U otra, que estén esperando las cámaras de televisión cuando se haga un socavón y se caiga un carro y un niño para que sea la nota de día. Y aparezcan las autoridades diciendo, oh, estamos sorprendidos. A ver, están enseñando que como testimonio, como la casa ha tomado un rumbo distinto a la banqueta. Ella va por su lado y la banqueta por el otro. Pero bueno. Berenice Hernández calderon a la alcaldesa en Tlahuac. Ojalá que sí mandes a darle una vuelta porque hay una grieta seria, la están llenando de cascajo. No se acaba de llenar. Quiere decir que es bastante profunda. Y dijo, la petición, son gente que vive en tu demarcación. Y no están esperando. Y les dijeron que se quedaba en Tlahuac. Y ahí quedó. Mira, Ursúa Venegas, secretaria de la gestión integral de riesgo y protección civil en la Ciudad de México. ¿Conocías este detalle? Varia la pena echar un ojo porque se sigue abriendo la separación. No voy a hacer una sorpresa en breve, ¿no? Ven que ahorita no queremos que pase nada. Y se nos cae algo del tren este, del segundo piso. No, hombre, nos escandalizamos todos. Por otras cosas no, pero esta sí. Jesús, no vayamos a perder algo.